Domingo I de Corésimo, vísperas de hoy. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor de tu prisa, socorrere. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, humana y al principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmigo, oh amoroso Creador, escuche la voz de nuestras súplicas, y el llanto que mientras vive el Sacro Santo, y uno de estos cuarenta días, derramamos. A ti que escrutas nuestros corazones, y que conoces todas sus flaquezas, nos dirigimos para suplicarte la gracia celestial de tu indulgencia. Mucho ha sido en verdad lo que pecamos, pero estamos al fin arrepentidos, y te pedimos por tu exceso mal, y nos curas los males que sufrimos. Haz que contigo ya reconciliados, podamos dominar a nuestros cuerpos, y llenos de tu amor y de tu gracia, no pequen más los corazones nuestros. Dios, oh Trinidad Santísima, concedanos, oh Simplice en la unidad, otólvanos, que los efectos de la penitencia de estos días no sean provechosos. Amén. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Amén. 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 lo insultaban no devolvía el insulto. Su pasión no profería amenazas, al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño para que muertos al pecado, íbamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amado en el principio a diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya veis que subimos a Jerusalén y todas las cosas que fueron escritas acerca del Hijo del Hombre van a tener ya su cumplimiento. Lectura breve. Los atletas que corren en el estadio corren todos, pero uno solo consigue el premio. Corred como él para conseguirlo. Todo atleta se impone moderación en todas sus cosas. Ellos lo hacen para alcanzar una corona de se marchita, que se marchita. Nosotros una que no se ha de marchitar jamás. Escúchanos, Señor, y ten piedad porque hemos tocado contra ti. Escúchanos, Señor, y ten piedad porque hemos tocado contra ti. Amén. Escúchanos, Señor, y ten piedad porque hemos tocado contra ti. Amén. 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 Sé tú nuestro protector, que no nos sorprenda el tentador Espíritu. Oremos, demos gloria y alabanza a Dios Padre, que por medio de su Hijo, la Palabra Encarnada, nos hace renacer en un germen incorruptible y eterno. Suplicamos, le diciendo, Señor, ten cuidado de tu pueblo. Escucha, Dios de misericordia, la oración que te presentamos, en favor de tu pueblo. Conceda tus fieles, desear tus palabras, haz que la vida de tu pueblo. Amé, te lo entiendes. Hacemos, amado de verdad, que sin distra y no se hagan, que los hombres se traen las gloria, que los hombres se traen las gloria, que los hombres se traen las gloria, que los hombres se traen las gloria. Amé, te lo entiendes. Amé. 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 Amén. 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 Gracias.